Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le darás? Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le darás? Amigo, ya no peques más, Jesús te dice ven a mí, recuerda que tu salvador jamás se olvida de ti. Amigo, ya no peques más, Jesús te dice ven a mí, recuerda que tu salvador jamás se olvida de ti. Gracias. 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 Gracias.